Algo que nos toca el hombro ¡Señor, usted está en el río! ¡No me lo lleven! ¡Respontan! ¡Respontan! ¡Fuego! ¡Viva, Ser! ¡Viva! Cuando a una mujer le quitan todo ¡Carlo! ¡Carlo! Aquí está todo lo que los familiares han encontrado de sus seres queridos Pedacitos de hueso nomás También le quitan el miedo Yo voy a meter preso a todo eso, güey, ¿me escuchaste? Ecos del Desierto Una miniserie de Andrés Wood Gran estreno 9, 10 y 11 de septiembre A las 22.30 horas En Chilevisión